Dentro de la campaña, bajo el lema Tengo el Corazón Contento, voluntarios de Trasdocar y Protección Civil han realizado mediciones de riesgo cardiovascular y una exposición de maniobras básicas de recuperación cardiopulmonar. El concejal de Salud, Juan Serván, y la delegada de Protección Civil, Mercedes Serrano, han acompañado a los voluntarios de la Asociación Trasdocar y Corazón y a los voluntarios de Protección Civil en esta actividad. A los ciudadanos que se acercaron se les ha tomado la tensión arterial, el nivel de glucosa, el índice de la masa corporal y se les ha preguntado sobre sus hábitos de vida y también se les ha entregado un informe en el que se valoraba el nivel de riesgo que se tiene. El presidente de la Asociación Trasdocar y Corazón, Lorenzo Pérez, había destacado que las actividades se realizan en colaboración con el ayuntamiento con el objetivo de prevenir enfermedades cardiovasculares. Pérez recordó que las enfermedades de corazón son una epidemia en nuestro siglo y suponen el mayor número de fallecimientos en todo el mundo occidental y una parte de la culpa de ello es nuestro propio estilo de vida. Para el presidente de Trasdocar, cambiar nuestro estilo de vida es fundamental para prevenir, por lo que se proceden a explicar las ventajas de cuidarse. La psicóloga de Trasdocar, Sara Vargas Machuca, ha explicado que con estos actos contribuyen a la prevención y a la concienciación de enfermedades cardiovasculares y para ello proceden a la instalación de una carpa en la Alameda. El consejo es con mucha afluencia, mucha participación de los sanroqueños para hacerse las mediciones de tensión, glucosa, estamos haciendo preguntas sobre hábitos saludables, el ejercicio que practican, la alimentación que llevan y la verdad es que estamos obteniendo buenos resultados, no nos vamos a quejar. Agradecer y recordar a todos que el 80% de las enfermedades cardiovasculares tienen una causa evitable, es decir, que modificando nuestros hábitos de alimentación y ejercicio físico conseguiríamos reducir el riesgo en gran medida. Así que nada más, a cuidarse y a celebrar este Día Mundial del Corazón. El concejal de Salud, Juan Serván, ha asegurado que estas actividades de Trasdocar están dirigidas a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Serván aprovechó también para agradecer la participación de voluntarios de Protección Civil. Con las actividades que ya presentamos desde el martes pasado, se presentaron estas actividades del Día Mundial del Corazón, nosotros como colaboradores y Trasdocar, que es el que ha organizado esta actividad y la verdad que a poco a poco va teniendo su bastante visita por los vecinos y la verdad que, bueno, yo mismo he pasado por, para que me hagan este reconocimiento que están haciendo de tomando la atención, analítica por el como de un azúcar, el peso equilibrado que tenemos y la verdad es que yo creo que es una actividad que se está haciendo bastante, bastante importante. Sabemos todo la importancia que tiene, saber es tener nuestro corazón bien y bueno, la verdad que yo creo que de aquí quiero agradecer y dar las gracias a Trasdocar por todo lo que nos da al Ayuntamiento y la información que nos da, digamos, casi en todas las enfermedades que podemos tener. Y bueno, también dar las gracias a, bueno, a ustedes a Multimedia, dar las gracias también a Protección Civil, que también están dos enfermeras de Protección Civil que están ayudando a las mismas enfermeras de Trasdocar y bueno, que desde aquí sigo animando, que vamos a estar hasta las dos de la tarde, sigo animando a todos los vecinos del municipio que hoy tienen la oportunidad de hacerse un chequeo gratuito.